DJ Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desánimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desánimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Trinita hermosa y linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no Si me sobra razón Porque la joven Que amaba En un tiempo Ahora es dueña De otro corazón Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque de vapor Y yo quisiera Formarle un chubasco Y detenerle Su navegación Su fiel chaparrita Cuanto te amo Es porque tú eres El bien de mi vida Chaparrita Chaparrita Tú serás La consentida Y ándale, ándale Correspondele a mi amor Para que quieres Amores fingidos Para que quieres Amores que tengan dueño Chaparrita 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 Toda la noche Este sueño Y ándale, ándale Correspondele a mi amor Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quedes ni gota Y a la luz Y a la luz De tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Conoceras a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Soy el más deliciado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo El jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho El pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Una noche lloviosa de invierno Una noche lloviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas El labón por eslabón El labón por eslabón Ya no queda nada De lo que era mío Todo se acabó Hoy Todo es distinto Ya no son los días De las travesuras De las alegrías Cuando yo lloraba Y tú te reías Cuando yo cantaba Y tú me aplaudías Cuando ya sermones Cuando ya sermones Cuando ya consejos Cuando tú gritabas Porque estaba lejos Hoy Todo es distinto Todo diferente Mas sigo de frente Con mis años Con mis años viejos ¿Dónde están las bancas? ¿Dónde están las bancas? ¿Del parque del rumbo? ¿Dónde te veía? ¿Dónde están los años? También los amigos También los amigos De mi palomía Ya no encuentro nada De esas cosas lindas Que tanto quería Ya ha cambiado el parque Ya son otras bancas Y otra palomía ¿Dónde está mi madre? Que por esperarme Nunca se dormía ¿Dónde está mi padre? Que de mis problemas Siempre compartía Ya no encuentro nada De la casa aquella Donde yo vivía Ya murió mi madre Ya murió mi padre La casa no es mía De la casa no es tan No es tan mal No es tan mal No es tan mal No es tan mal Es tan mal Es tan mal Vivo Gracias.